...fase de restauración gracias a la ayuda de la Unesco, que los ha designado Patrimonio de la Humanidad. Del lado de la bahía los delimita el malecón, el espectacular paseo marítimo que parte del Castillo de la Punta y llega a Alverarro. En el malecón y en la rampa, que lo cruza perpendicularmente, se encuentran grandes hoteles, famosos locales nocturnos y muchos bares y tabernas llenos de música y alegría. Cuando el mar está movido y llegan olas espectaculares a la playa, los herpicones alcanzan al malecón, provocando la diversión de los cubanos, que animan así sus paseos con duchas refrescantes. ¡Gracias! El antiguo Palacio Presidencial es el monumento más famoso y visitado de Cuba. La fachada del edificio, decorada con pórticos, altísimos ventanales y elegantes torrecillas angulares, está cubierta por una imponente cúpula, símbolo de la República Cubana. La historia de la isla en el siglo XX está ampliamente ilustrada en el magnífico interior del Palacio Presidencial, decorado hace un siglo por la célebre Casa Tiffany de Nueva York. Los relucientes cromados de los coches de época contribuyen a recrear el ambiente de la Cuba exótica de mediados del siglo pasado, que inspiró las novelas de Graham Greene y numerosas películas de Hollywood. Los cubanos son unos de los mejores jugadores de béisbol del mundo. Cuba está en el primer lugar de América Latina en cuanto a éxitos deportivos, como resultado de la gran inversión que ha hecho el país en la juventud. El béisbol es el deporte nacional de los cubanos. En la Habana, los partidos se celebran en el Estadio Latinoamericano, situado junto a la Plaza de la Revolución. También se ha hecho una gran inversión pública en la educación universitaria, estableciendo así las bases para un futuro desarrollo económico del país. La universidad, de estilo neoclásico, se encuentra en un extremo del barrio del centro, del siglo XIX. La Escuela Nacional de Gimnasia, orgullo de la República, prepara a los futuros atletas en su bellísima sede del siglo XIX. Todos los gobiernos revolucionarios del mundo han invertido ampliamente en la formación de sus atletas por razones de prestigio internacional y de orgullo patriótico. En el caso de Cuba hay algo más. En estos salones, que en el pasado vieron la celebración del lujo de los grandes propietarios terratenientes, se asiste hoy al entrenamiento de deportistas campeones, los nuevos ídolos de la sociedad. Y como es natural, los resultados del equipo de atletismo de Cuba son muy brillantes. El Paseo de Martí, que recorre los grandes edificios públicos de la ciudad, nos conduce hasta el Parque Central y al Gran Teatro García Lorca. Muy cerca encontramos el monumental Capitolio Nacional, hoy transformado en museo. Desde el Paseo Marítimo nos dirigimos hacia el principio del Paseo de Martí, antiguamente llamado Paseo del Prado, una amplia avenida construida en el siglo XVIII y que enseguida se convirtió en el paseo más concurrido de la Habana. La celebérrima canción Guajira Guantanamera, basada en un texto del poeta José Martí, está dedicada a una niña de Guantánamo, provincia del extremo oriental de Cuba, en cuya costa se encuentra la base militar estadounidense. José Martí es el héroe nacional cubano, que guió la revolución de 1895 contra España. A él está dedicado un grandioso monumento situado en el Parque Central, allí donde empieza el Paseo de Martí. El Ballet Nacional de Cuba, fundado y dirigido por Alicia Alonso, posee una fama mundial. La Compañía del Ballet actúa en el Teatro García Lorca, elegante edificio neobarroco de 1915 que alberga también la Ópera Nacional. En este teatro, uno de los más bonitos y famosos del mundo, han cantado célebres artistas como Enrico Caruso y Beniamino Gigli. El Capitolio Nacional, inaugurado en 1929, como sede del Parlamento, es una copia exacta del Capitolio de Washington. La enorme construcción de mármol blanco está precedida por una escalinata que conduce a un majestuoso pórtico. Corona el edificio la alta cúpula que descansa sobre una base cilíndrica abierta por una columnata. Actualmente, el Capitolio alberga el Museo de Ciencias Naturales y la Academia de Ciencias de Cuba. La novela El Viejo y el Mar, que explica la épica lucha de un hombre con su suerte, evoca una moderna forma de heroísmo que posee el atractivo de los mitos de la antigüedad. En la voluntad del hombre que se desafía a sí mismo y a la naturaleza, los lectores de todo el mundo han reconocido y apreciado la misma determinación con la cual Ernest Hemingway afrontó la vida y se dedicó a la creación literaria. Y es precisamente aquí donde el escritor norteamericano pasó sus últimos años. Su casa, en las afueras de La Habana, es hoy un museo en el cual se exponen trofeos, armas y fotografías del escritor, que se convirtió en un mito para los mismos cubanos. El Hotel Nacional de Cuba es el más famoso de los hoteles del Vedado, el barrio moderno de La Habana. Junto a él se suceden a lo largo de la costa los legendarios hoteles y locales nocturnos que hicieron apasionante la vida de la ciudad en los años 30, 40 y 50 del siglo XX. La Habana Vieja posee prestigiosos hoteles con encanto, albergados en espléndidos edificios del siglo XIX y de principios del XX. Los ritmos africanos y la música española han dado origen a las típicas músicas caribeñas de Cuba. En la isla han nacido el mambo, el cha-cha-cha, el bolero y la rumba. Una de las clásicas atracciones nocturnas es el espectáculo de música y baile del Tropicana, el más lujoso y famoso cabaret de La Habana. La Habana Vieja Al oeste de la capital se encuentra la mayor reserva forestal protegida de la isla. Situada a sólo 50 kilómetros de La Habana, la Sierra del Rosario conserva numerosas especies vegetales únicas en el mundo y da cobijo a 90 especies de aves. La provincia, en especial en la zona de Vuelta Bajo y en el Valle de Piñales, se conoce por sus plantaciones de tabaco. Con las fragantes hojas cultivadas en el Gran Valle, se fabrican los aromáticos cigarros cubanos, muy apreciados por los entendidos de todo el mundo. La Habana Vieja Al final de la llamada Vía Bianca, a casi 150 kilómetros al este de La Habana, se llega a Varadero, la playa más famosa y concurrida de Cuba.